Bienvenidos a la comunidad de TransemMoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin Ethereum Monero y además vamos a ver cómo están los mercados tradicionales, porque esto no es cripto, esto es el Nasdaq esto es el Nasdaq con una subida espectacular rompiendo el alto más alto y no solo el Nasdaq sino también el Standard & Push rompiendo altos más altos, espectacular la subida, sobrecalentándose los mercados al siguiente nivel ya el RSI no nos importa, o sea los indicadores osciladores tradicionales están al rojo vivo ya no en diario sino en semanal en todo y vamos a ver qué nos dice el libro de órdenes, el libro de órdenes en la página web de TransemMoney y no solo eso sino también el mapa de liquidaciones que está al rojo vivo para ser fin de semana venga vamos a empezar con el precio de Bitcoin, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por todos los me gustan los nuevos suscriptores y todos los que compartís el canal con amigos vuestros venga vamos por el precio de Bitcoin y qué tenemos en el precio de Bitcoin, vamos a poner diario evidentemente tenemos una subida espectacular y como decíamos en el vídeo de ayer cuidado, cuidado porque se está formando otra bandera alcista con objetivos que los vamos a ver ahora me voy a ir a 4 horas para ver la vela alcista y aquí la tenemos fantástica esto era antes de ayer y esto era ayer, la predicción que nos daba el libro de órdenes y esto es la bandera alcista o si lo queréis, como queráis, lo que preferáis, un banderín alcista vale, lo que os guste más, la cuestión es que está alcista y a punto de romper la pregunta es ¿va a romper este fin de semana o va a ser el lunes ya? porque espectacular lo que está ocurriendo y cuando digo la bandera alcista ya sabéis que veníamos hablando de la anterior bandera alcista que era esta de aquí, boom, aquí está la bandera y esto es lo que hemos subido ya, hemos conseguido el objetivo y ahora se está formando esta siguiente que vamos a ver donde nos lleva lo vamos a ver ahora mismo cargando la página y esta bandera alcista nos llevaría desde el mástil lo podéis coger optimista o más pesimista, lo voy a poner más pesimista y esto nos llevaría efectivamente ¿dónde creéis que nos llevaría? pues a romper los altos más altos 72 nos llevaría a los 72 72.000 dólares de Bitcoin haciendo historia que ya nos sorprende tanto porque de hecho el Standard & Poor's y el Nasdaq ya lo han hecho por lo tanto no hay ninguna sorpresa es una cosa esperada de que Bitcoin supere los 69 tanto es así que nos vamos a ir al libro de órdenes ya sabéis que tenéis la página web de Transcend Money en Transcend Money Tony o bien Transcend.Money como queráis ah y no os olvidéis también de el Twitter o como lo queráis llamar x.com que es Transcend Money T de Transcend o de Tony o como queráis llamarlo ¿vale? entonces dicho eso cuando os logueáis en la página web ya tenéis aquí podéis poner 100 monedas o las que queráis y os salen todos los pares de futuros de Binance que poco a poco vamos a ir introduciendo más novedades en la página web de Transcend Money no lo perdáis y cuando cliquéis aquí en cualquier par si os va al detalle como por ejemplo aquí donde tenemos el libro o sea todas las Transact Trades le voy a llamar porque no sé en español comercios que se hacen y aquí los mayores ¿vale? vemos que aquí ha habido un hachazo con una orden a los 61.967.6 de 6 millones de dólares ventas, ventas y ahora vamos a analizar directamente el libro de órdenes y vamos a poner las líneas y si nos vamos al mapa de liquidaciones lo que vemos es primero de todo que hay un volumen considerable para ser fin de semana y lo otro es que es bastante amplio porque fijaos que el mayor monto caería el precio a los 60 para liquidar largos pero podría llegar hasta los 58.800 y liquidando shorts podría ir el primer intento a los 64 hasta yo diría a los 65.300 ¿vale? entonces vamos a ver que nos dice el libro de órdenes lo vamos a poner por aquí fantástico para los que ya estéis en MexEx que ya sabéis que es mi casa de cambio favorita que no tiene comisiones en spot y en futuros muy poco comparado con la mayoría de exchanges y ya sabéis que simplemente podéis ir a la descripción del vídeo y ahí tenéis el link para abrir una cuenta pues todos los que tengáis la cuenta con este enlace y hayáis tradeado podéis ir a la página web de Transcend Money todavía no pero espero que sea el lunes os vais al perfil y aquí podéis poner vuestro ID de MexEx y darle al click y entonces ahí tendréis ya todo el nivel pro de la página web de Transcend Money y estaréis preparados para participar en las videollamadas que vamos a preparar dentro de poco para crear estrategias automatizadas bueno todavía no funciona espero que el lunes ya os lo aviseré por vídeo por Telegram que el Telegram también tenéis abajo en la descripción del vídeo como entrar en el Telegram vamos a ver cómo está el libro de órdenes y lo que podemos ver es que hay una orden a los 70.000 que todavía se mantiene gigante con 700 bitcoins por lo tanto ahí tenemos claro que en el alto más alto aproximadamente 69.70 hay muchas órdenes de venta y que el precio puede corregir ahí entonces de momento eso lo ponemos ahí que hay una resistencia y yo voy a ir por mis posiciones porque tengo ahí para entrar un short de hecho los 64 entonces voy a considerar si subo los 64.500 que son estos de aquí aquí lo tengo 64.500 efectivamente y comprar a 52 ahora voy a valorar si estos 64.500 los muevo a 70 o no ¿por qué? porque 64.500 sería esta zona de aquí que podría subir hasta un 8% más que nos llevaría al alto más alto por lo tanto lo que voy a hacer es poner otra entrada a los 70 con un short con todo el riesgo que conlleva poner shorts ahora mismo en un mercado alcista ¿vale? por lo tanto no voy a poner una posición muy grande pero si una pequeña simplemente para hacer cobertura ¿vale? cobertura quiero decir proteger todas mis posiciones en ese spot voy a poner 1000 dólares a 10x 10.000 ¿vale? por lo tanto pongo la de 70 y además pongo la de 70 y además la de 69.500 ¿y por qué me he parado? porque no sé ¿qué ha ocurrido? estoy ahora mismo en Bitcoin USDT ¿sí? y no me la ha puesto no sé por qué me ha puesto confirmar ¿y qué ha ocurrido aquí? ¿por qué no me sale ah stop loss? ¿no? ¿por qué no me ha salido aquí la posición? a ver voy a ponerla otra vez 10.000 porque como está muy lejos del precio no tiene no tendría que tener peligro your order price is over the price limit please confirm whatever oh madre mía he puesto vender no he puesto sí ah claro ¿se me ha disparado la orden directamente? no he vendido un poco de lo que tenía aquí porque lo tenía un 500% y he vendido un poco de mi posición larga ¿por qué? porque he cometido un error y eso es interesante de que me haya pasado en vivo porque de hecho lo tendré que mirar en el vídeo le he puesto open short no estoy seguro pero la cuestión es que tengo que ponerle un trigger ¿vale? que es que cuando llegue a los 69 990 entonces hay que se me dispare 69 990 y entonces ahora sí que le puedo poner y he vendido ahora sí que me tendría que salir en trigger por lo tanto he vendido parte de mi posición que realmente no está mal para salirme un poco de la posición ¿no? pero bueno ahí es el pequeño error que he cometido pero bueno sigo con 300% he sacado parte de beneficios y es lo que hay no he puesto en directo pero sí que es cierto que claro cuando ponemos una orden bajista por defecto espera que tengamos el precio por encima ¿no? no sé qué ha pasado exactamente porque ahora que lo pienso no me tendría que haber hecho eso a ver un momento si pongo los 69 990 en verdad tendría no sé si a lo mejor le he puesto un largo ¿no? eso es lo que he hecho no sé qué he hecho hoy claro pues si le pongo corto me tendría que dejar tranquilamente 69 990 Bitcoin USDT Perpetual me tendría que dejar poner un corto aquí que está al alza le habré puesto un largo ¿no? entonces le habré puesto un largo no sé qué he hecho entonces ¿qué demonios he hecho? lo tendré que revisar en el vídeo pero efectivamente no hace falta si el precio está por encima y me quiere sentar corto es lo perfecto yo creo que le habré puesto un largo por defecto y la he liado la he liado porque un largo sí que lo pones de precio de bajada y un corto de precio de subida total pues ahí lo tenemos entonces lo que sí que veo es que me ha bajado el largo que tenía casi a un 400 100% o 500% ajá y me ha subido el o sea básicamente me ha puesto un largo ahora me ha entrado con un largo mil dólares ahora y me ha subido el precio promedio de 39 a 47 pues ese ha sido el problemilla o sea básicamente es como si hubiese metido margin ¿por qué? porque le da un largo por defecto por eso estoy acostumbrado a meterle largos y no meterle cortos bueno esas son las cosas del directo y las cosas del trader que si no estás enfocado a 100% pueden pasar es lo que hay es un botón y se puede liar una parda impresionante en un momento bueno seguimos entonces vamos con donde están las marcas 64 500 seguimos por aquí con 500 bitcoins este le voy a poner ahora con 500 que es importante y vamos a ponerlo en rojo y 3 píxeles me parece bien porque son 535 millones de dólares los 63 fijaos que ya empieza a haber resistencia más abajo 63 500 aproximadamente por aquí y los 64 400 aquí también 64 400 por esta zona o sea aquí hay una resistencia importante porque fijaos que hay dos órdenes bastante potentes y los 64 600 por encima o sea aquí hay una línea importantísima vale voy a poner más o menos por aquí y después no solo eso 64 300 por lo tanto quieren mantener el precio en esta zona de aquí clarísimamente fijaos las órdenes súper intensas que hay en estos 100 100 100 100 y después los 63 ya son muy bajos por lo tanto básicamente quieren dejar que el precio no suba por encima de aquí ¿para qué? para crear la bandera alcista para crear la bandera alcista ¿por qué? porque querrán subir el precio a los 69 digo yo vamos a ver por la parte inferior si están protegiendo el precio y la primera orden que nos sale fuerte pues no es cerca del precio es a los 52 que todavía están por aquí y después tenemos los 61 que esa es la que sí que quiere aguantar el precio pero no es tan tan potente 61 que lo teníamos aquí ayer no es tan potente porque está solo con 27 solo no pero 27 millones de dólares casi 30 y después de esos 61 tenemos los 59 con 300 que es todavía más pequeña los 59 que es la misma que teníamos ayer estas dos que ayer le puse la profundidad y ahí es donde tenemos el precio si nos fijamos ahora en esos 59 probablemente no serán 8000 bitcoins será menos esos 59 ahora son en el libro de órdenes pues sí 8.6 de hecho un poquito más o sea que se mantienen esos 500 millones de dólares y aquí es donde para mí se mantendría la bandera alcista vale pero cuidado porque tenemos aquí el banderín este banderín está formado de tal manera que está a punto de romperse y aparentemente tiene más margen para bajar que para subir y podría llegar a los 52 que es donde tengo yo la orden los 52 ahí está mi primera orden en largo vale mi primera orden en largo entonces y después tengo los 48 que los 48 ya no me salen pero bueno de momento lo voy a dejar ahí no salen en el libro de órdenes vale los 52 sí con una orden súper fuerte vale entonces voy a sacar la de 48 mantengo la de 52 vale y lo voy a dejar así de momento lo voy a aumentar un poco más y le voy a poner dos tenía mil de margen y entonces le voy a poner dos mil que son veinte mil dólares por 10x o sea le subo a los 52 por si cae ahí entrar fuerte vale entonces eso es lo que yo veo ahora mismo después los 61 o sea le hemos puesto a los 52 los 61 los 51 o sea perdón los 59 nos faltaría los 51 que estarían aquí vale entre los 51 y los 52 51 52 vale después tenemos algo en los 59 que serían por este de aquí que hemos marcado vale pues tenemos esas dos zonas todavía la bandera la parte baja la bandera bajista y después aquí un soporte súper fuerte que es donde he puesto la orden 51 52 de hecho a lo mejor le podría poner eso mejor voy a modificar mi orden de 52 y ahora sí que puedo ponerle al largo le voy a poner una orden a los 52 1 con 1000 que son 10.000 dólares y después a los 51 le voy a poner otros 1000 dólares que son 10.000 de mercado vale y por ahí es donde espero entrar en esta zona en caso de que tenga caída aquí podría ponerle una orden sí pero bueno ahora mismo estoy a 47 200 de promedio por lo tanto no le entro más pero si no tuviese una posición a lo mejor sí que le entraría aquí ¿cuánto llevamos de vídeo? 17 minutos vale pues yo creo que vamos a dejar el vídeo de hoy aquí muchísimas gracias a todos muchísima suerte con vuestras posiciones salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo chau